Se siguen sumando marcas cada vez, cada día. Es impresionante y por eso le damos la bienvenida a esta súper, súper marca. Estamos muy felices de hablarte de Nisei. ¿Cuántas veces viste algo en internet que te encantó? No importa si fue un celular o una cámara o un reloj, lo importante es que lo viste y que te encantó. Y cuando estabas a punto de comprar, entró ese miedito. ¿Llegará? ¿Llegará bien? ¿Será que va a tardar mucho en llegar? Bueno, atende. Cientos de otros miedos te aparecen, pero llegó el momento de que te olvides de tus miedos a las compras online y comiences a disfrutar de esta facilidad. Porque en Nisei.com comprar es cómodo y seguro. Celulares, tablets, cámaras, notebooks, videojuegos, perfumes, mochilas, smartwatch y mucho más. Lo que siempre quisiste y las mejores marcas las puedes comprar a través de la web con delivery a todo el país. Esto está buenísimo. ¿Compras online? Nisei.com. Nisei con doble S. Así mismo como suena, pero con doble S. Así que bienvenido, Nisei, a la gran familia de Sososon y Urbano. Bueno.